Vamos a conversar con el licenciado Victorio Valerio. Victorio, nos gustaría que usted nos arroje luz en relación a una querella de manda que usted ha interpuesto en contra de la cooperativa Sabaneta Novibe Incorporado, sucursal Montecriti, y en contra de sus ejecutivos. Quisiéramos que usted nos diga en qué consiste, arroje no luz en relación a esto. En principio las querellas son interpuestas por intermedio nuestro, como asesores legales de nuestros clientes, los señores Yugina Liceo Octaviera Marte y William Alcensio Octaviera Marte. Ambos han sido víctimas por parte de los ejecutivos de la Coxano y también de la propia Coxano de sendos de delitos penales que consisten en uno, nosotros los hemos tipificado por los hechos típicos que se han cometido en contra de ellos, como abuso de confianza, estafa, asociación de malhechores y una serie de delitos que se configuran en el hecho de, bueno, también falsificación en escrituras privadas, se configuran en el hecho de que a uno de nuestros clientes le han sido retirados valores sin su consentimiento de su cuenta personal y sin que ella tuviera conocimiento, y a otro de nuestros clientes le fue alterado o falsificado un documento en el cual él entregaba un inmueble como tación en pago por una deuda que tenía. En ambos casos están perjudicados nuestros clientes y nosotros hemos estimado que los daños alcanzan en cada uno de los casos los 5 millones de pesos, 10 millones de pesos. Esta querella demanda, ¿dónde fueron interpuestas, depositadas? Ambas han sido interpuestas a través de la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Montecristi y en los próximos días ya se estarán conociendo porque ya tenemos las autorizaciones para notificar a ambas partes, a todas las partes para que ya se comience a conocer el proceso.